...como se ha planteado de manera gratuita, que hasta lo que todavía hoy escuchamos era la hora del 1 de diciembre. Esto obviamente que nos da mucha relevancia en el hospital central, en donde no se tenía una cobertura total de todas las enfermedades. Y había enfermedades muy caras que en principio no pudieron ser muy popular. Entonces es un apartado de hacer que estamos trabajando, de tal manera que esto pueda llevarse a efecto. Y el que se mantenga en la infraestructura y se pueda terminar la que tenemos todavía pendiente. ¿Abasto de medicamento? Sí, en este momento estamos en un 75% de abasto de medicamento. Y en la parte de lo que es alta especialidad, tenemos que hacer el hospital central. Ya vamos a hacer una solicitud específica al instituto para que nos puedan mandar recursos para por lo menos tres meses. En lo que terminamos de afinar el acuerdo de coordinación de cómo vamos a estar trabajando con el INSAB. ¿El Instituto Mexicano del Seguro Social habla de un desabasto de importancia de medicamento? Bueno, hay que recordar que son tres institutos los que hoy están operando el sistema de salud. En este sentido sería el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es directamente federal y que tendrá que ver con su paro federal. Y yo lo he estado trabajando y coordinando con una delegada, lo mismo que en el INSAB, que también tiene su paro federal. Y que los recursos llegan por esa ría. Y en este momento el Instituto de Salud para el Bienestar, que sería nuestro paro en el montado de los estados. Entonces, efectivamente, en el Instituto Mexicano del Seguro Social también nos están aportando que tienen ya una dificultad, sobre todo con el medicamento para cáncer, que ya han hecho la solución de la salud central y que se va a regularizar a la brevedad. En el caso de entonces del sector salud, ¿dónde está? En el caso de lo que sería el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es la parte que nos ha correspondido en el estado de salud nacional, se está evitando la atención al primer problema. Y en el caso de los servicios, por ejemplo.